Soy una persona muy enérgica, tanto en lo personal como en lo profesional. La verdad es que me entrego 99% de Lola Casa de Moon, pero siempre quiero llegar a cenar, hablar con mis hijos, que me cuenten su día. Es mi mejor amiga, es mi esposa, es la madre de mis hijos, es además desde hace tres años socia y por lo tanto somos compañeros de trabajo y en definitiva 30 años juntos es el amor de mi vida. Yo conocí a Maite en enero de 2020, tuvimos una primera entrevista aquí en su despacho y cuando salí de aquí me fui a casa y le dije a mi mujer, yo quiero trabajar con esa mujer, porque cuando te habla, te mira con esos ojos que tiene, te expresa la ilusión, la pasión, y las ganas de hacer cosas que veía que no se podían hacer, pues era un poco lo que yo estaba buscando. Es una mujer súper trabajadora, es luchadora, tiene una luz propia increíble y es incansable. Nosotros en el 2021, fue un año de inflexión, celebramos el 40 aniversario, desfilamos por primera vez la Mercedes-Benz Fashion Week y empezó nuestro plan de expansión. Me encantaría ser una española más triunfando por el mundo, ser un referente de moda a nivel mundial y que dure muchos años. Maite en el entorno laboral es apasionada, muy exigente, no se conforma nunca con nada, es perseverante, o sea, cuando quiere algo lo va a tener, cueste lo que cueste y es una soñadora. Yo creo que es un tema de ponerle ganas de actitud y de calidad, para mí es un regalo, la verdad, es un orgullo y una felicidad recibir este premio, porque nadie trabaja para ganar un premio, pero que luego te lo recompense, pues te hace mucha ilusión y de cara hasta a tus amigos, a tu familia, ostras, pues qué bonito, ¿no? Te sientes como muy bien. Este reconocimiento lo tiene que disfrutar, lo tiene que vivir y tiene que estar orgullosa de ello, porque ha sido el fruto de muchísimo trabajo, no siempre fácil, y que ahora le toca disfrutarlo, vivirlo y ser feliz. Creo que lo bonito de trabajar en esta compañía es que los sueños de Maite son los sueños de todo. Sueña, trabaja y tenacidad y perseverancia, esa es la clave.